Vamos a comenzar ya esta nueva lección del curso sobre el tratamiento de la eyaculación precoz paso a paso de la Asociación Española de Psicología Sanitaria. Estoy convencido de que este es un curso que te está gustando especialmente porque hemos cuidado mucho los contenidos para que en la descripción de los mismos quede muy claro cuál es el procedimiento paso a paso que hay que seguir para superar al 100% una eyaculación precoz. En el resto de este curso online lo estarás viendo, en esta lección en concreto me gustaría hablarte de los seis errores típicos en la eyaculación precoz, los seis errores que cometen los chicos y los hombres que tienen eyaculación precoz, sobre todo porque si eres terapeuta, por ejemplo médico, psicólogo, sexólogo o bien si eres paciente, una persona con eyaculación precoz, te va a resultar de muchísima ayuda conocer y familiarizarte con estos errores típicos en la eyaculación precoz. El primero de ellos tiene que ver con la masturbación previa, me refiero a que muchos chicos y hombres con eyaculación precoz se masturban y eyaculan antes de acudir por ejemplo a una cita en donde intuyen que van a tener contactos sexuales con esa persona con la que han quedado. ¿Por qué hacen esto? Pues porque el eyaculador precoz, muchos de ellos han encontrado que cuando eyaculan el segundo coito que tienen aguantan bastante tiempo más y es más placentero para ellos precisamente por eso, porque notan un mayor control. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Generan voluntariamente esta primera eyaculación para que cuando se presente la segunda, tengan ya de partida esa mayor duración de los coitos. Entonces lo que vas a encontrar es que los chicos y los hombres con eyaculación precoz, en algunos casos, se masturban en casa antes de salir a esa cita o bien, he visto algunos pacientes que me han comentado en consulta, que se masturbaban por ejemplo en el restaurante o en el pub o en ese sitio donde habían conocido a la que pensaban que podía ser su pareja sexual, es decir, que iban a acostarse con esa persona y para aguantar más pues se iban al baño en el restaurante o se iban al baño en el pub y se masturbaban y así tener o esperar tener un coito más largo y placentero. ¿Por qué esto es un error? Pues porque de ninguna manera eso es una solución al problema, para nada, más bien lo extiende y lo cronifica y no va a funcionar en absoluto a lo largo de tu vida como un método para tener relaciones sexuales placenteras, es decir, si estás optando por la masturbación para controlar más ese coito, estás haciendo que el resto de tus relaciones sexuales sean fatídicas porque no es un método ni para controlar ni para solucionar la eyaculación precoz. Sobre todo porque, primero, vas a empezar a notar, si no lo has hecho ya, que en algunas ocasiones por haber eyaculado unos minutos o horas antes, vas a notar mucha dificultad para iniciar una erección cuando estés con tu pareja sexual, es decir, que no vas a tener una erección y eso va a incapacitar el coito y el disfrute sexual y te va a resultar frustrante también para ti. La segunda de las opciones, que si no lo has notado ya y llevas a cabo este error y te vas a encontrar, es que iniciada el contacto sexual o el coito, vas a perder la erección y muchos pacientes míos me han dicho que esto cada vez les pasa con más frecuencia cuando utilizan este recurso de masturbarse. Tienen la erección pero luego la pierden o bien bastante rápido o bien una vez iniciado el coito, lo que se conoce como el típico gatillazo, que seguramente te haya sucedido en alguna ocasión porque a todo el mundo le ha sucedido en más de una ocasión. Y el tercero de los problemas, si tiras de este recurso, es que vas a disfrutar menos, vas a acabar disfrutando menos porque vas a perder cierta sensibilidad y cierto placer en los contactos sexuales. A muchos hombres que han tirado de este recurso les ha empezado a suceder. Conforme vayas cumpliendo años también vas a darte cuenta de que esta tercera fatídica consecuencia aparece con más frecuencia si optas por este primer error de masturbación previa al coito. El segundo de los errores, el error número dos, es beber alcohol como antecedente de ese momento en donde crees que vas a tener un contacto sexual con coito. ¿Beber alcohol por qué? Pues porque muchos chicos y hombres se han dado cuenta que cuando beben alcohol les baja el nivel de nerviosismo y el pensamiento no es tan catastrófico. Digo tan catastrófico porque los chicos, los hombres con eyaculación precoz, cuando inician un contacto sexual, incluso a veces desde los besos, empiezan a tener pensamientos de va a ir mal, vas a eyacular rápido, tu pareja se va a quedar insatisfecha, a lo mejor incluso te va a dejar porque no eres lo suficiente en la cama, porque no le genera suficiente placer. Y tienes ahí un montón de basura mental en la cabeza que va a toda pastilla y en algunas ocasiones consumiendo alcohol has visto que ese pensamiento se ha relajado. Pero volvemos a lo mismo, este tipo de recursos son malas tiritas que ni solucionan, ni controlan, ni sirven realmente para atajar un problema de eyaculación precoz en absoluto. Es más, pueden convertirlo incluso en un alcoholismo, en una dependencia del alcohol. Yo he tenido pacientes con esta casuística y por otra parte no te va a funcionar en absoluto ni en el 100% de las veces y cada año que pasa te va a dar unos peores resultados. Te lo digo en función de los pacientes, como decía antes, que han venido a mi consulta. El tirar del alcohol para tratar de controlar una eyaculación precoz va a hacer en algunas ocasiones que no tengas esa erección, en otras ocasiones que la tengas y se pierda muy rápido y en otras ocasiones va a hacer que aun teniéndola no tengas el mismo nivel de disfrute sexual. Por lo tanto, error, gordo, beber alcohol. El error número tres es apretar en alguna zona de los genitales con intención de controlar la eyaculación también y controlar ese momento de urgencia de eyacular. Algunos pacientes me decían que se apretaban la base del pene. Otros pacientes me decían que se apretaban el escroto, perdón, el escroto no, el perineo. El perineo es esa zona entre el escroto y el ano. Lo mismo que antes, eso como recurso no sirve. No es más que una tirita mal pegada que no va a dar solución al problema, que no lo controla y que no sirve para tener relaciones sexuales naturales, normales, que disfruten. No es normal ni natural que un chico o un hombre tenga que apretarse los genitales para conseguir un control porque el control o descontrol no está en la piel de los genitales ni en los músculos de los genitales, está en la mente. Por eso el tratamiento psicológico, cuando el problema psicológico, que es en la inmensísima mayor parte de los problemas de eyaculación precoz, el tratamiento psicológico es lo realmente efectivo. Los apretones en los genitales no pasan a ser más que extender el problema en el tiempo y de ninguna manera lo atajan. Por eso lo he seleccionado como el tercero de los errores. El cuarto de los errores es tratar de buscar el coito enseguida. Las personas con eyaculación precoz lo que tienen, lo que tienden a hacer en muchos casos es saltarse los preliminares hasta el punto de que duran o nada, prácticamente nada, o uno, dos, tres minutos, para ir de manera urgente al coito. ¿Por qué? Porque si se sienten muy excitados, si su pareja sexual, por ejemplo, les besa apasionadamente, le mete la mano por dentro del pantalón tocándole el culo, le mete la mano por dentro del pantalón tocándole los genitales, le baja los pantalones y le hace una afelación de rodillas, le tocan los pezones, les aprietan los pezones. Su pareja sexual está buscando efectivamente excitar, pero el eyaculador precoz está llegando a un nivel de excitación tan alto que cuando busquen el coito va a precipitar muy rápido la eyaculación, cuando no aparece una eyaculación previa a la penetración, lo cual en muchísimas ocasiones es frustrante para esa persona y también para su pareja sexual. Entonces, el buscar el coito rápido, el motivo que tiene realmente es para aguantar más durante el coito, pero si a tu pareja sexual no la has calentado, no la has preparado, no la has estimulado, no has disfrutado de estimular diferentes zonas erógenas y buscas el coito muy rápido, no va a ser placentero en absoluto, por más que aguantes un poco más durante el coito. Si tu pareja sexual es, por ejemplo, una chica, lo que lo que va a suceder es que las chicas al cabo de uno o dos minutos o tres minutos normalmente no tienen una preparación ni física ni psicológica para un coito. Física porque no tienen los genitales o dilatados o no aparece lubricación vaginal todavía como para facilitar el coito y mental porque no tienen disfrute sexual asociado a un coito en los primeros dos minutos. No digo la totalidad, pero digo que es lo más frecuente, es que no llega a disfrutar si buscas este coito rápido. Por lo tanto, que dure más no va a significar que sea mejor. Es el cuarto de los errores y es algo que deberías de evitar. El quinto de los errores es utilizar cremas, pomadas o condones retardantes. No tiene ningún sentido que un problema psicológico, como decíamos antes, lo trates de tapar con cremas que muchas veces son anestesiantes locales o son difuminadores de la excitación. No tiene ningún sentido. Te puede ayudar de manera puntual a controlar en algún momento determinado, pero como método de tratamiento no es en absoluto lo que recomiendo para nada. En cambio, lo que producen estas cremas o estos condones es una falta de sensibilidad en la zona genital, una falta de placer, una falta de disfrute y no tiene ningún sentido que algo que está hecho para disfrutar y para tener sensaciones agradables, lo tapes. Porque el problema de la eyaculación precoz no es, como me decía un paciente hace tiempo, que tiene hipersensibilidad en los genitales. No tienes hipersensibilidad en los genitales, eso no está generando de ningún modo tu eyaculación precoz. La eyaculación precoz tiene que ver, como estarás viendo en el resto del curso de Aepsis, con sobre todo dos cosas. Una es la ansiedad sexual y otra es el aprendizaje sexual. Y trabajando estas dos cosas consigues una recuperación del 100% y poniendo tiritas o poniendo condones más gruesos o con más anestesia, entre comillas, eso de anestesia, no vas a lograr superar la eyaculación precoz. Tus pacientes, en el caso de que seas profesional sanitario, no van a lograr superar la eyaculación precoz y por eso es el quinto de los errores. Y el sexto y último de los errores que quiero transmitirte, por lo que me han comentado decenas y decenas de pacientes que han venido a consulta con eyaculación precoz, es el tener pensamientos distractores durante el contacto sexual o más concretamente durante el coito. Pensamientos distractores es pensar en algo que no sea lo que está sucediendo. Por ejemplo, un paciente hace tiempo me decía, yo lo que hago es pensar 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28. Se ponía a hacer multiplicaciones como método de evadirse y con eso tratar de bajar la estimulación. Otro paciente me decía que pensaba en las cosas que le había que cambiar al coche o cuando le tocaba ir a pasar la ITV. Estos son métodos de distracción también. Otro, todavía peor, o más perjudicial, mejor dicho, para el disfrute sexual, me decía, yo trato de distraerme y lo que hago es pensar en mi suegra, cagando, tratando de hacer fuerza porque no le sale la mierda. Te comento este ejemplo chocante, llamativo, por una parte, porque es una imagen real que él se ponía en su mente para tratar de disminuir la excitación sexual y con eso aguantar más el coito. Y por otra parte, para que entiendas que algunas cosas que te dicen los pacientes son muy chocantes y si por ejemplo te entra la sonrisita o te ríes por lo chocante que es, estás rompiendo totalmente el vínculo terapéutico. Es decir, tienes que familiarizarte con este tipo de errores, por eso esta lección en este curso, para que sepas las cosas que te pueden contar tus pacientes si eres profesional sanitario y si eres una persona con eyaculación precoz, para que sepas que estas cosas que tú haces las hace muchísima otra gente. Te estoy hablando de ellas precisamente para que veas que, por una parte, son naturales o normales, en el sentido de que no eres la única persona que lo hace, pero por otra parte están siendo descritas como errores. Por lo tanto, jamás deben de ser entendidas como una solución a tu problema. El problema se soluciona con el tratamiento psicológico que aparece descrito en el resto del curso y con ello llegamos al final de esta lección. espero que haya resultado de tu interés y nos vemos en otra de las lecciones del curso. ¡Hasta luego!